Uno de los problemas que tendréis si hacéis la configuración de sincronización con el repositorio de clase es que en este repositorio en teoría, bueno, en la práctica solo podéis leer, no podéis modificar porque no tenéis permisos de escritura en el repositorio remoto. Pero en la práctica os vais a encontrar que muchas veces hacéis modificaciones de ficheros, de hecho ya ha ocurrido y fijaos que aquí me pasa simplemente porque he hecho la configuración del proyecto para que funcione y compile en Eclipse, me pasa que aquí como podéis observar hay una marca de que hay ficheros cambiados y sin embargo no hay ficheros cambiados a lo largo de mis paquetes, es porque los ficheros cambiados precisamente coinciden con los ficheros de configuración, aquí están el classpath y el project. Obviamente esto pasaría también si modificarais cualquier fichero dentro de lo que sería, yo que sé, vamos a ir cualquier ejercicio de los que esté aquí en la edición de sprites, siempre tenemos que modificar una línea de fichero fuente, añade ahí un comentario, entonces veis que a partir de hacer un cambio este fichero está marcado como modificado, con lo cual en cuanto tenemos modificaciones en los ficheros no vamos a poder hacer un refresco del repositorio. Yo si ahora quiero hacer un botón derecho TeamPool, que es la operación que hace primero el fetch desde el repositorio remoto al repositorio local y luego la mezcla del repositorio local con mi workspace, fijaos el mensaje que me va a dar Eclipse. Checkout conflicts, si miro detalles, son los conflictos de... el problema que cuando yo cambio ficheros no puedo hacer una sincronización con el repositorio hasta que yo primero he sincronizado los cambios que yo he hecho con el repositorio. Entonces aquí tengo un problema que se puede solucionar de varias maneras, una manera de solucionarlo es que todos los cambios que hagáis en el repositorio lo hagáis en otro proyecto independiente para que vuestro proyecto esté digamos libre de la sincronización del repositorio, pero muchas veces es más cómodo trabajar encima de los ficheros tal cual, de los ficheros de clase. Entonces si queréis que este mismo proyecto os valga tanto para hacer modificaciones y edición como para seguir sincronizando con los ficheros que hagamos en clase, una manera de solucionarlo es sincronizar tus cambios solo contra el repositorio local y no contra el repositorio remoto. Es decir, botón derecho, team, commit, voy a sincronizar mis cambios, voy a subir los cambios al repositorio, todos los que queráis, aquí pues me ha puesto por defecto estos que son los tres ficheros que están tocados, aparte del gitignore que es un fichero que tiene que ver con la configuración de git que directamente podéis ignorar a su vez. O podéis sincronizarlo, no importa mucho en este caso. Lo importante aquí es, estos ficheros yo no los podría subir al repositorio remoto. Entonces yo si ahora hago un commit and push, el push me va a dar un error, pero sí que puedo hacer un commit porque yo sí que puedo actualizar esos ficheros con mi repositorio local. Cada usuario tiene permiso por supuesto completo de acceso y de modificación de su repositorio local. Entonces si ahora le doy aquí un mensaje, pues cambios de prueba y hago el commit con respecto a mi repositorio local, fijaos que no he dado el commit and push sino que he dado simplemente el commit, esto es importante, entonces este commit se realiza, el proyecto está actualizado, fijaos que ha desaparecido el icono que marca en Eclipse que hay cambios en el proyecto con respecto a la última versión del repositorio, con lo cual ahora ya puedo hacer un pull. Si hago ahora botón derecho, team pull. Y el fetch funciona, simplemente me informa de los cambios que se han producido de acuerdo al pull con las últimas diferencias que hay en el repositorio con respecto a la última versión que me descargué, que si coincide que lo hago en unos pocos minutos o en unos pocos días en los que no se haya cambiado el repositorio, probablemente aquí no habría nada que actualizar, pero en este caso los dos cambios que el profesor haya hecho en el repositorio son los que se me actualizan aquí.